Buenas tardes a todos. Qué bueno que se conectaron. Estamos en el municipio de Pajoacarán. Vamos a transmitirles estos 20 minutos aquí en el municipio de Pajoacarán, ya que mañana el día 10 de abril da inicio la Semana Santa, la Semana Mayor. Estamos en Pajoacarán, Michoacán. Miren nada más qué bonito, qué chulada, qué limpieza. Miren los portales, qué bonito. Estamos aquí en la agencia de viajes Boni. Asesoría personalizada para su viaje. Cotizaciones sin compromisos. Eso, miren aquí está, aquí está. Para todos los que se quieran venir. Estamos aquí en frente de la presidencia municipal de Pajoacarán, Michoacán. Miren nada más, aquí estamos ya en la presidencia de Pajoacarán, en el edificio del gobierno municipal, de la alcaldía. Aquí estábamos echándole ganas. ¿A qué hora comienza mañana lo de los Tahuacarán? Eso, ¿cómo se llama? Los Judas. Ok, aquí el oficial nos está diciendo que como a las estrellas se pueden venir. A ver, iba a decir de los Tahuacarán, no es de los Judas. ¿No va a haber ningún evento ahora? Ok. Nos están indicando que hoy no va a haber ningún movimiento, ningún evento. Vamos a transmitirles aquí en esta bonita plaza de Pajoacarán, Michoacán. Miren nada más. Da gusto pasearse, da gusto visitar esta bonita plaza. Todas están bonitas, pero hay unas que resaltan más. Y una de ellas es aquí, Pajoacarán. Muy verde, muy romántica, muy bonita. Miren nada más. Miren nada más, vamos a... A enseñarles, a mostrarles esta bonita plaza. Muy verde, muy romántica. Muy para toda la familia. Mañana a partir de las 3 de la tarde dará inicio la fiesta. La fiesta en honor a los... A la Semana Santa. Dará inicio Domingo de Ramos. Miren nada más, qué bonito. Aquí está el monumento a Lázaro Cárdenas. Al fondo está el templo. Saludos al señor cura Sergio. Sánchez. De la ciudad de Saguayo. Pero ahorita está dando su servicio aquí en esta comunidad bonita. De Pajoacarán, Michoacán. Saludos, Padre Sergio. Miren nada más, qué bonito. Miren, le estamos mostrando aquí... A Miguel Hidalgo. Morelos y Pavón. El otro es... Ay, pues ya no dicen ni cuál es, pero ahí están. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a seguir, a seguir. A seguir, a seguir. Miren, aquí también se pueden venir a tomarse fotos. Miren nada más, qué bonito es lo bonito. Miren. Miren nada más. Miren. Miren nada más. Paso a paso. Está muy bonito esta plaza. Miren nada más. Chulada. Ya habíamos venido anteriormente, el mes pasado, aquí a visitar este municipio. Esta plaza. Pero nos quedamos con las ganas de regresar. Nos quedamos con las ganas de venir a ofrecerles. Miren, miren qué bonita está las bancas, los árboles. Miren, todo está muy bonito. Miren el kiosco. Aquí está su kiosco. Miren nada más qué bonito. Está muy bonito aquí el... Su parque. Miren su kiosco. Es envidiable esta plaza. Muy verde, muy bonita. Miren, es toda familiar. Miren. Es familiar aquí todo. Este es el kiosco. Muy sencillito, pero muy bonito. Estamos aquí brindándoles estas bonitas imágenes en la plaza de aquí, del municipio de Pajuacarán. Sí, va. Te manden saludar a los nietos, a los hermanos. Te manden saludar. No tienen familiares, si ven el otro lado. No mandan dólares. Miren nada más que bonita Estamos aquí Mandándoles estas bonitas imágenes De la plaza de Pajua Carán Michoacán ¿Dónde es donde más radican los de aquí? Allá en el otro lado ¿En qué estado? ¿Alzón? ¿No se debe decir? ¿No más que van para norte? ¿Que van para norte? Bueno, pues les mandamos saludos a todos Que están en el norte A las familias bonitas de aquí de Pajua Carán A todos los que se portan bien Este pan es el de Tenguildín, ¿verdad? Miren aquí estamos aquí Miren nada más barato Para que se vengan a comprar aquí a A Pajua Carán Aquí están vendiendo el pan de Tenguindín Muy famoso Miren Miren nada más puro pan Puro pan bueno Aquí están unos modelos aquí sentaditas Vamos a seguir grabando ¿Dónde es donde van a comenzar los curas mañana? Mañana aquí ¿Aquí o allá? ¿Por aquí comienzan? Sí, también en las calles Ah, ok O sea mañana va a ser la inauguración Acá Y va a haber puño, puño, puño Ah, ok Muy bien Les estamos mandando estas bonitas imágenes de aquí de Pajua Carán Mañana comienza la semana mayor, semana santa, ¿verdad? Dicen las modelos que se vengan ¿No tienen familiares en el otro lado? ¿En qué parte? ¿En qué parte? California, Oregon, Washington, Arizona Bueno, los mandan saludar a todos los que vivan en Estados Unidos Aquí ya están preparando todo lo que va a haber Miren nada más Estamos en la plaza de Pajua Carán, Michoacán Miren nada más, qué bonito, qué romántico Aquí no se necesitan de lucecitas Nada, aquí está bonito Para que se vengan Miren nada más Bien tranquilo Todo está muy, muy bonito Miren Estamos aquí en la plaza De Pajua Carán, Michoacán Vamos a ir un ratito Al templo A ver si está abierto Para que también lo conozcan Y vean qué bonito es lo bonito Su amigo Pierre Lumière Les está transmitiendo en vivo Directamente desde Pajua Carán, Michoacán Miren Miren nada más qué bonito Ya listo Se están poniendo todos Los preparativos para el día de mañana Dará inicio La semana santa Sí Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Disculpa. ¿Aquí van a ser las escenas? Ok, bueno, pues nos están invitando a que vengamos el día de mañana. Va a ser la bendición de las palmas. ¿A qué horas comienza? ¿A qué hora comienza? Comienza a las 11 aquí. Y te llevan la misa de 12. Luego la misa de 12. Pues ya están arreglando aquí todos los muchachones que están preparando para que se vengan el día de mañana. Aquí están todos los preparativos para el día de mañana. Ya se están preparando. Vamos a entrar al templo. Vamos a visitar. Vamos a visitar. Vamos a visitar. vamos a pasar aquí al interior del templo para que conozcan, para todas las compañeras y compañeras que están en Estados Unidos, Chicago, California Colorado, Denver Las Cruces Nuevo México Texas, Arizona Little Rock Indiana, North Carolina todos esos lugares les mandamos saludos desde Pajocarán, Michoacán y un saludo a nuestro señor cura el señor cura Sergio Sánchez que anda muy activo aquí en esta comunidad, en este municipio de Pajocarán, Michoacán saludos a las Malvinas saludos a Pueblo Viejo la luz a todos los compañeros que nos están viendo y familias bonitas que se encuentran fuera de de los Estados Unidos mexicanos vamos al interior del templo para mostrarles, para enseñarles que bonito está y 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 Amén. 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 Este es el templo de Bajo Akarã, Michoacán. Muy bonito. Muy bonito. Miren qué bonito. Gracias. 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 Entonces ahí está la Divina Providencia, es la mera buena. Ya las demás pues van a ir. El domingo que viene es el de los Judas, el de los Judas y el viernes que viene es el diacruz. Muy bien. Sí, porque yo decía, pues ahí está San Pedro. No es San Pedro, es San José o cómo se llama? Es de Canto. Es San José. Bueno, pues gracias. 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 Bueno, pues esto es una de las capillas de aquí de Pajo Acarán, está San Martín de Porres, San Judas Tadeo, la Virgen y demás santitos. Vamos a retirarnos. Gracias. 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 Bueno, pues ya están los preparativos Aquí para el día de mañana Domingo de Ramos Nos despedimos Estamos enfrente del mercado ¿A cómo los vas a vender? A ver, dímelos 40, 50 Sí, sí, usted dele El más grandote Pues vengan y cómprenle aquí a doña Doña Lupe López Ay, la señorita que está aquí Que es de San Pedro Saludos también allá Un saludo a tu papá ¿Cómo se llama tu hermana? La que vive atrás de la casa Saludos a Tere Acá está su hermana perdida Ya la encontramos Tu papá, ¿cómo se llama? Alberto Saludos a Alberto Acá está su hija Está perdida Vamos a llegar Los elotes Los elotes ya están Listos aquí Calentando aquí los Miren, en un ratito más Van a estar los elotes Las paletas ¿Es para YouTube todavía? Sí, para YouTube La página de Carlos Flores Para que lo vean Allá en el otro lado ¿No tienes familia Allá en el otro lado? ¿Cómo se llaman? Están en Chicago Arizona California ¿Dónde están? Ah, bueno Aquí está perdido El muchacho Ya están los elotes Vamos a A darle Miren nada más Qué bonito Allá está el pan Ya está el pan Miren aquí Barato Compre tres Y se lleva dos Barato Está baratito La pieza ¿Cómo son estas? Las chiquitas Sale a 17 A 17 El pan este Si la cayó ¿Te da? La sema más grande Es la más grande Ah, ok ¿Esta cómo la tiene? Esa A 70 Vénganse a comprar Miren qué barato Está a 70 Y este Ese igual A 70 Miren nada más Qué pan De tingüindín Aquí con la señora ¿Cómo se llama? María de Jesús María de Jesús Vénganse Hasta bonito nombre La chinita Miren aquí estamos Para que se vengan Adiós Pues vamos a llegar Ya se están preparando Aquí los garbanzos Miren Ya están regalando Aquí los Estamos aquí en la paletería La fuente Miren nada más Paletería Y nevería La fuente Miren nada más Qué chulada Vamos a seguir Farmacia del divino niño Miren hasta un perrito Está dormido Miren hasta dan ganas De dormirse Miren nada más Qué relax Pirulais Ya amaneció Aladín Aquí también está La nevería La nevería Aladín Miren aquí está Ya Leonardo Macías En la farmacia Aladín Te tocó quedarte Con esta Está bien Está bien Invítalos pues Aquí a los convoys Los invitamos Aquí a la nevería El harino De Pajacuarán También los invitamos A la nevería El harino De San Pedro Tomatillo Y el Platanal Vengan a probar Nuestros productos La verdad Están muy ricos Eso es bueno Bueno pues Vamos a pasarnos A retirar Saludos Vénganse mañana Buen día Ahí estamos Miren aquí está Un compañero Y amiga Leonardo Macías Me vería Aladín Café Smoke A ver Los niños Están Están corriendo Están De Pajocanal Bueno pues Aquí estamos Este Vamos a Bueno pues Aquí fue Donde comenzamos Y pues Ya nos vamos Nos pasamos Vamos a retirar Deja a ver Si traigo Como la da Ay pero no traigo Así ya Como la da A ver Dame una Vamos a comprar Una dona Son chiquitas O grandotas No tan buenas Ahí vamos A comprar Una dona A ver Toma hija Así dame la hija Vamos a comprar Una dona Están bien baratas A cinco A cinco Pesas Miren Miren nada más Que bonito A cinco A diez ¿Me quieres Dame la otra En una bolsita Para que ya no me des Vuelta Esta Está muy Muy rica Las donas Ya nos Compramos Una Gracias chica Que Dios te bendiga Bueno pues Vamos a Seguir Esto fue Una transmisión En vivo Aquí en Pajocarán Vamos a Seguir Gracias Por estar Con nosotros Y nos Veamos A la próxima Vamos a Gracias por ver el video.